En este video vamos a revisar algunos criterios para la validación de la guía de aprendizaje del estudiante de la modalidad presencial. Una de las primeras actividades que debe realizar el asesor pedagógico es semiestructurar el formato plantilla de la guía de aprendizaje del estudiante con la información que se encuentra en el sílabo. En las siguientes diapositivas abordaremos cómo completar cada uno de los apartados. Abrimos el formato plantilla de la guía y en la primera página reemplazaremos la etiqueta asignatura con el nombre completo de la asignatura a diseñar tal y como aparece en el sílabo. Nos desplazaremos páginas abajo y en el apartado información de la asignatura copiaremos nuevamente el nombre completo de la asignatura seguido de las horas teóricas y prácticas conforme aparece en el sílabo. El docente se encargará de completar los campos docente-autor y fecha de elaboración. A continuación copiaremos los pesos totales de cada evaluación conforme a lo descrito en el apartado evaluación. Modalidad presencial blended tal y como lo muestra la imagen que presentamos. Copiamos el total de horas de duración de la unidad tal y como lo muestra la imagen. Repetimos este paso por cada una de las unidades. Nos desplazamos al apartado introducción a la asignatura. En la descripción de la sección de qué seré capaz al finalizar la asignatura copiamos el resultado de aprendizaje a partir del verbo conforme al sílabo. En la descripción de la sección qué aprenderé en la asignatura copiamos los contenidos que se van a desarrollar tal y como lo muestra la imagen. En la descripción de la sección qué capacidades desarrollaré copiamos las competencias que se van a desarrollar en la asignatura. Hacemos lo propio con la descripción de la importancia de la asignatura pero esta vez copiamos su relevancia tal y como lo muestra la imagen. Nos desplazamos al apartado metodología y copiamos el detalle de la metodología de la modalidad presencial descrita en el sílabo. Avanzamos al apartado perfil del autor y agregamos el nombre completo del docente en el campo correspondiente. Los campos título académico, experiencia académica y experiencia profesional serán completados por el docente. Nos desplazamos páginas abajo y en el apartado introducción a la unidad el docente redactará una historia para contextualizar la importancia de los contenidos de la unidad la cual debe responder para qué y por qué el estudiante aprenderá los temas. Adicionalmente podemos sugerirle algunas estrategias descritas en los comentarios. En el apartado elemento motivador el docente va a proponer un recurso que resuma los contenidos de la unidad. El docente puede utilizar algunos elementos sugeridos en los comentarios. En el apartado resultado de aprendizaje de la unidad copiamos el resultado de aprendizaje a partir del verbo conforme al sílabo. En el apartado palabras claves el docente añadirá los términos de búsqueda separados por comas. En el apartado método seleccionamos de la lista desplegable el método con el cual se va a evaluar la obtención del resultado de aprendizaje. De seleccionar otros agregue líneas abajo el método que el docente va a utilizar. A continuación el docente redactará el propósito y después copiará el eje temático que va a desarrollar en la semana conforme al sílabo. En la columna de la extrema derecha distribuimos la duración en horas académicas de todos los momentos tanto en la sesión asíncrona como en la síncrona. Para el cálculo del tiempo de dedicación de la sesión asíncrona tenemos en cuenta que la suma de las horas de los momentos es igual a las horas teóricas que aparecen en el sílabo. En el caso de la sesión asíncrona tenemos en cuenta que la suma de horas de los momentos es igual a las horas prácticas que aparecen en el sílabo. Al iniciar las actividades asíncronas el docente agregará un recurso motivador. Este puede ser un vídeo corto, una lectura breve de no más de cuatro páginas, una infografía, un podcast, etcétera. Seguido de una pregunta que genere un conflicto cognitivo en el estudiante. Esta pregunta no será socializada. En el momento durante las actividades asíncronas el docente añadirá las lecturas obligatorias y complementarias. La referencia a cada lectura debería contener el nombre o título, el segmento de páginas a leer y el enlace directo a la lectura completa. Es labor del asesor pedagógico revisar la integridad de la lectura y realizar la copia de seguridad. En el caso de la instrucción que aparece de color verde, el asesor lo eliminará si el docente no ha propuesto un objeto de aprendizaje para esa sesión. En caso contrario, la conservará. En los apartados siguientes, el docente añadirá las referencias de las lecturas propuestas en la sesión de acuerdo a la norma APA 7. Tenga en cuenta que la referencia de los recursos digitales deben ser distintos a los propuestos como recursos motivadores al iniciar la sesión. Cabe señalar que es labor del asesor el validar el correcto uso de las normas en las referencias. Por último, en las semanas 3 y 11 aparecerá el apartado para agregar una pregunta para el foro formativo, el cual debe originar un debate. Se sugiere que el docente no utilice preguntas directas, las cuales no fomentarán la interacción. En su lugar se recomienda preguntas contextualizadas o que generen controversia. A continuación, el docente añadirá un recurso digital que permita orientar al estudiante en su intervención. Vamos a repetir estos pasos para cada una de las unidades. Es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.